En esta presentación, registraremos una transacción para la emisión de acciones de un activo no monetario. En otras palabras, vamos a emitir acciones, pero no en efectivo. Vamos a conseguir algo más. Vamos a conseguir equipo. La información para esta transacción estará en la parte superior izquierda. Vamos a registrar esto en el diario general aquí, y luego lo publicaremos no en el libro mayor, sino en una hoja de cálculo. Para darnos un ejemplo rápido del efecto en la ecuación contable y las cuentas individuales, nuestro balance de comprobación está ordenado por activos en grano, pasivos en naranja, patrimonio en azul claro e ingresos y gastos. La cuenta de resultados de color azul oscuro. Los débitos no están entre corchetes. Los créditos están entre paréntesis. Los débitos menos los créditos están representados por este cero verde, lo que significa que los débitos son iguales a los créditos, sin ingresos netos en este momento. Eso significa que las cuentas de ingresos y gastos son todas cero. Así que esto es solo un rebote de prueba rápido para mostrarnos algo que está en equilibrio. Lo cual es realmente útil e importante cuando registramos estas transacciones, para que podamos tener una idea del sistema de contabilidad de doble entrada, y cómo fue el efecto en las diferentes cuentas y la ecuación contable. Lo que vamos a hacer aquí es emitir acciones, como hicimos en una presentación anterior, pero esta vez, en lugar de obtener efectivo, estamos obteniendo algo más. Estamos consiguiendo equipo. Así que es totalmente posible. Es como cualquier tipo de transacción que tenemos aquí, por lo general, realizamos transacciones en efectivo, pero también es muy posible realizar transacciones por otra cosa. En este caso, vamos a emitir la propiedad de la empresa, que va a dar acciones, lo que va a proporcionar algún tipo de propiedad, algún tipo de derecho potencial de voto a las personas que compran acciones a cambio de algo de valor, que es el equipo. Entonces, vamos a tener la emisión de 20.000 acciones de 5 dólares de valor nominal para equipos valorados en 150.000, así que lo primero que tenemos es pensar en, ¿qué vamos a obtener? No vamos a recibir dinero en efectivo. Vamos a conseguir equipo para que podamos ponerlo en los libros. El equipo es un activo. Eso es lo que estamos consiguiendo. Los activos tienen saldos deudores. Vamos a hacer que suba haciéndole lo mismo otro débito. Por lo tanto, debitaremos el equipo ahora el valor del equipo. Tenga en cuenta que muchos problemas oro nos darán el valor del equipo. Es importante tener en cuenta que básicamente estamos haciendo una especie de intercambio de mercado. Aquí estamos vendiendo nuestro stock para el equipo. Así que vamos a tener que ponernos de acuerdo sobre el valor del equipo y el stock. Podríamos usar cualquiera de esas cosas para valorar la otra. En otras palabras, si el equipo tiene un valor declarado o un valor de mercado, sabemos que el equipo se está vendiendo por 150.000, podríamos usar eso para determinar cuál es el precio de mercado de las acciones. Si, por otro lado, estamos vendiendo esto, la acción es muy estándar, como si estuviera en una bolsa pública, entonces tenemos una idea bastante buena de cuál es el precio del mercado de valores. Debido a que se vende a ese precio de mercado, podemos usarlo para averiguar cuál es el valor del equipo. Así que estamos haciendo una especie de transacción de mercado aquí, y tendríamos que hacer una idea sobre, bueno, ¿cuál es el precio de mercado correcto para el equipo? Si se trata de un tipo de equipo único, entonces podría ser un poco más difícil calcular ese precio de mercado. Si se trata de un equipo que se vende todo el tiempo y es nuevo, entonces podría ser bastante fácil calcular las acciones. De la misma manera, el precio de mercado real de las acciones, si se trata de una corporación privada, puede que no lo sepa, porque realmente no vendemos las acciones todo el tiempo. No sabemos exactamente cuánto vale la acción. Y si, por otro lado, tuviéramos que evaluarlo posiblemente o algo así, si por otro lado, está cotizando en una bolsa de valores, entonces lo sabemos bastante bien. Tenemos una idea bastante clara de lo que valen las acciones en ese momento, porque todas son iguales. Esa es la belleza del stock. Si están cotizando a un precio particular en un momento dado, eso es más o menos lo que valen en ese momento dado. Así que vamos a decir que el equipo va a subir, luego vamos a acreditar algo ahora, al igual que si tuviéramos que invertir, como en una sociedad o en un propietario único, sabemos que invertiríamos, en este caso, equipo, y luego la otra parte iría al capital, la cuenta de capital de un propietario. En este caso, no vamos a enumerar a los propietarios. No necesitamos enumerar a los propietarios. Esa es la belleza de la corporación. La única forma en que los propietarios están representados es que tienen acciones de acciones, y por muchas acciones que posean. Esa es la diferenciación entre los propietarios. Pueden tener más o menos acciones en relación con otros propietarios. Así que todo lo que tenemos que hacer es acreditar aquí todavía, pero vamos a acreditar la cuenta de acciones ordinarias que representa el hecho de que hay más acciones por ahí. Vamos a hacer eso primero al valor nominal. Así que vamos a acreditar el valor nominal que hará que las cosas se estandaricen. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a tomar las 20.000 acciones por el valor nominal, 5 dólares incrementándolo en 100.000 para que sea una cuenta de saldo acreedor. Vamos a aumentarlo en 100.000 en la dirección del crédito. Recuerde que este valor nominal solo es así de estandarizado. Está haciendo que este número sea un número muy uniforme, estandarizado. Eso es lo bueno de esto. Es por eso que el uso del valor nominal es relevante. El número de valor nominal en sí mismo no tiene absolutamente ningún significado, es completamente arbitrario. Su forma, su función es estandarizar este número, hacerlo uniforme. Todo lo demás va a ir al capital adicional pagado, la cantidad que no es uniforme, y no tendrá ninguna relación con el número de acciones que están en circulación para la empresa, porque depende del precio de mercado. El precio de mercado será diferente. Aquí se está determinando el precio de mercado. Lo estamos negociando mediante el acuerdo entre el equipo que estamos obteniendo y el valor de las existencias. Entonces, aquí estamos diciendo que el equipo vale 150, el valor nominal es 100, por lo tanto, necesitamos que 50,000 ingresen al capital adicional pagado para que los créditos sean equivalentes al débito de 150. Si publicamos esto, entonces vemos el equipo. Estamos publicando este equipo aquí, va de 0 hasta 150 a 150, luego vamos a publicar el stock común. Va a pasar de 500.000 en 100.000 a 600.000 de nuevo. Nótese la uniformidad aquí. Este es el punto del valor nominal. Este es el punto del valor nominal. Así que tenemos los 600.000 divididos por 5 que nos dirán exactamente cuántas acciones hay. Esa es la razón por la que esa bonita matemática, es la razón por la que tenemos eso. Y luego tenemos el capital pagado a 50. Comenzó en 60.000, sube en 50 a 110.000. Aquí es donde ocurre la parte descuidada. No lo sabemos. Esto no significa nada. No podemos dividirlo por un valor nominal, calcular el número de acciones. No podemos dividirlo por el número de acciones y calcular el precio que nos pagaron todo el tiempo, porque el precio que nos pagaron variará dependiendo de cuando lo vendimos, porque el precio de mercado variará a medida que pase el tiempo. Así que esto es lo que tenemos. Entonces el equipo sube, las acciones ordinarias suben y el capital pagado sube. Esta es la parte de la sección de capital que solo representa las inversiones de los propietarios. Tenga en cuenta que aquí no hay ningún efecto en los ingresos netos. Obtuvimos algo que no afectó a la utilidad neta. En cambio, les debemos dinero a los propietarios. No vamos a enumerar quién nos pagó, a quién le debemos el dinero. Sabemos quiénes son por el hecho de que tienen acciones, y eso es a lo que vamos a terminar pagando cuando pagamos cosas como dividendos, o si liquidamos la empresa. El lado de las ganancias de la sección de renta variable está aquí. Por lo tanto, esto representa ganancias a lo largo de la vida de la empresa. Las ganancias retenidas hacen menos las distribuciones que hicimos en el formato de dividendos aquí, mientras que si fuera un propietario único, pagaríamos cosas en forma de retiros. Así que aquí está solo la sección de capital contable, para que podamos tener una idea de esto y de esto. Las palabras largas pueden ser intimidantes. Otra vez. El formato de esto puede ser intimidante porque no solo estamos enumerando cuentas de capital, lo cual puede ser bastante sencillo y simplemente decimos, oye, le debemos tanto dinero a este socio o tanto dinero al propietario con una cuenta de capital para una sociedad o propietario único. Aquí tenemos esta configuración más larga, pero recuerde, todo es igual en total, es decir, toda esta cuenta azul. Si solo hay un accionista que poseyera todas las acciones, entonces tendríamos la 600.000 más la 110.000 más la 650.800 que le debíamos a ese propietario, 1.368.000, y que representa el valor contable de la empresa o los activos, ¿qué pasó aquí? Activos de 1.238, alrededor de 1.000.000, 1.238.000 más los 150 débitos, menos el crédito o pasivo, lo que nos dará ese 1.368.000, por lo que este es el valor contable de la empresa. Si vemos eso en términos del estado de capital contable, normalmente, escribimos todo esto. Decimos que las acciones ordinarias tienen un valor nominal de 5 dólares, pero 5 dólares. Eso es lo que es el valor nominal, un número arbitrario. Podríamos decir que hay 150.000 acciones autorizadas. Eso significa que tenemos el derecho legal de emitir esa cantidad de acciones. No significa que se hayan emitido tantas acciones. Y luego tenemos las 120 acciones emitidas y en circulación, que deberíamos poder verificar fácilmente con este número que viene de aquí, que son las 600.000 divididas por 5 pares 120, luego tenemos el capital pagado, pagado en capital que representa lo que nos pagaron por encima del valor nominal. Por lo tanto, el 710, el 600 más el 110 representa la cantidad que obtuvimos en inversión total para la venta de acciones. Entonces las ganancias retenidas representan la cantidad que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo. Las ganancias retenidas es donde vamos a cerrar el proceso de cierre, cerrar la utilidad neta a las ganancias retenidas. Los mantenemos separados, porque cuando pagamos dividendos, queremos pagarlos con las ganancias retenidas. No queremos pagarles con la inversión inicial que podría tener diferentes consecuencias, incluidas las fiscales. Queremos decir, oye, ganamos dinero. Vamos a devolver esas ganancias a los inversores y no vamos a tocar, por lo general, esa inversión inicial. Eso es lo que nos gustaría que sucediera. Entonces, este total aquí representa el capital contable total que usted Vamos a ver con la inversión inicial. Vamos a ver con la inversión inicial. Gracias.